Por ello, empezaría preguntándome o comentando quién es Alexander Kluge, un autor que es, en primer lugar, como él se define, como se define también en el contexto de las culturas anglosajonas y anglo-germánicas, la figura del gran escritor, un autor. Curiosamente, luego, él participará de la política de los autores, de los nuevos cines, pero también de la desmitificación de los mismos. Pero, sobre todo, un autor en el gran sentido de la palabra. Una persona que ha desarrollado una amplísima carrera literaria, una amplísima carrera cinematográfica, brillando en ambos terrenos, y haciendo que, además, estén muy conectados. Para que os hagáis una idea, Kluge, además de haber ganado con su primera película, en su momento, La Palma de Oro en Cannes, no, como se llama, La Estatuilla de Venecia, ganó el premio de aquel festival en el año 60, el León de Oro. Ha ganado también todos los premios de literatura más importantes a nivel nacional en Alemania, el equivalente al Cervantes en el Estado español, y quiero decir que es una figura muy relevante en Alemania, desde luego, en casi toda Europa, y aquí es escasamente conocida porque, por ejemplo, de sus trabajos literarios, pues muy tardíamente se han empezado a traducir cosas, y apenas hay una recopilación de sus cuentos publicada por Anagrama, hace ya bastantes años, y otras que han salido más recientemente, pero que son ediciones argentinas, no tanto publicadas en el mercado español, lo cual se hace extraño, pero bueno, circunstancias de la vida. Igualmente, su cinematografía es muy poco conocida, pero esto, como vais a ver, puede tener más explicación viendo la deriva que el cine y el audiovisual han tenido en los tiempos más recientes. Hay dos hechos fundamentales, yo creo, que en ese pensar quién es Kluge determinan esta figura. Uno es, en su juventud se le estudia Derecho, y ya desde muy joven entra en contacto con Teodoro Adorno, el gran pensador de lo que después se conoció como Escuela de Frankfurt. Se doctora en leyes en el año 56, y a través de esta amistad él comienza a trabajar como asesor legal para las cuestiones que tienen que ver con este instituto para la investigación social, que es como oficialmente se llama la Escuela de Frankfurt, donde trabajan los grandes pensadores del marxismo alemanes que habían sobrevivido a la guerra, a los campos de exterminio y al exilio, porque a fin de cuentas la Escuela de Frankfurt como tal es fundada en los años 20, y los pensadores que la fundan, pues Horkheimer y Adorno tuvieron que exiliarse, obviamente la mayoría de ellos eran, al menos Adorno y Benjamin, eran de origen judío, y no solo por esto, sino por sus ideas marxistas, pues tampoco tenían mucho por venir en la Alemania nacionalsocialista. Benjamin, como sabéis, falleció en la propia huida, en el propio proceso de atravesar Europa, huyendo de un lugar a otro hasta acabar en Portbou, y con el fin de la guerra y el retorno de muchos de estos intelectuales a Alemania, pues bueno, volvieron a retomar las riendas del Instituto de Investigación Social, y en ese contexto es en el que Kluge como estudiante todavía pues entra en contacto con Adorno, que ve enseguida que es un joven brillante, y entonces ahí surgen dos cosas, por un lado él adquiere, absorbe, toda la formación marxista de reflexión desde el marxismo de la sociedad contemporánea, que en el Instituto de Investigación Social se venía haciendo, clave, si tenemos en cuenta que uno de los libros fundamentales de Jorge Imer y Adorno, publicado en los años 40, es la dialéctica de la Ilustración, donde incluye un estudio sobre las industrias culturales, por primera vez calificadas como tal, en el pensamiento occidental, es decir, el primer análisis serio y potente de la cultura en tanto que industria, con sus pros y sus contras valorados por ellos en esos años 40, y por otro lado, es decir, esa formación la absorbe de ahí, pero por otro lado también Adorno recibe la invitación a investigar en el campo cinematográfico, esto es curioso porque muchas veces trasciende la idea de que Adorno era un elitista absoluto que detestaba todas las formas de cultura popular, entre ellas el cine y el jazz, y las cosas si uno lee los textos son más complejas, sí que es cierto que tienen algunos ataques bastante tempestivos contra el jazz en su confrontación con la música clásica, y que tiene visiones muy críticas también del cine, pero sobre todo de cómo entendían que estaba constituyéndose la industria de Hollywood, y es que, como os digo, sin embargo, es el propio Adorno el que invita a Klug cuando es muy joven a investigar sobre el cine y ver qué encuentra ahí, y de hecho es él el que le pone en contacto con la industria cinematográfica, con otro de los grandes exiliados de la cultura alemana, que es Fritz Lang, que en esos años ha vuelto a Alemania y ha vuelto a producir para la UFA incluso, que todavía existe, mal que bien, en esos años 50, y llega a ser ayudante de realización de una de las películas de Fritz Lang de la época, aquí he apuntado, El tigre de Snapur, no la he visto. Es decir, que esos dos fenómenos son determinantes para entender la evolución que después va a tener Klug no solo como artista, sino también como pensador. Esto se materializará en un hecho muy concreto, ya a comienzos de los 60, que es en lo que de forma muy general podemos llamar nuevo cine alemán, que no es un hecho aislado, sino que, como sabéis, ha de entenderse también en el marco de lo que son todos los nuevos cines que se dan a caballo entre finales de los 50 y comienzos de los 60 en todo el mundo, muy particularmente en Europa, pero que también tiene expresiones internacionales, especialmente en Estados Unidos, que ya el underground venía existiendo de antes incluso, pero esos nuevos cines se materializarán también en países tan diversos como Argentina, Brasil o Cuba. Y en el caso europeo van brotando uno detrás de otro, ininterrumpidamente, sobre todo a través del impulso de la Nouvelle Vague y de los Calles du Cinema, obviamente que es el gran momento constituyente de esos nuevos cines que, dicho de una manera muy sencilla, lo que hacen es una enmienda a la totalidad, al cine que venía haciéndose en Europa en aquellos años y también al cine de Hollywood con un montón de salvedades que ellos van poco a poco desgranando, primero en sus textos en Calles du Cinema, después en su propio cine. Digo salvedades porque, como sabéis, una parte importante de la política de autor de los Calles du Cinema y de los nuevos cines no es simplemente hacer una crítica a la totalidad a Hollywood, sino rescatar algunas de las figuras y algunos de los modos de hacer más interesantes que ellos encontraban ahí, desde figuras como Hitchcock, Orson Welles, pero luego poco a poco ellos irán rescatando un montón de realizadores más. Todos aquellos que ellos podían definir bajo esa figura de la idea de autor, de alguien que tenía un signo, una distinción artística característica y distinguible. Bien, en ese contexto, que tampoco me voy a extender porque no es el objeto de la charla, pero sí que es importante porque tiene una cierta trascendencia para el desarrollo posterior del trabajo de Kluge, el cómo se constituye dentro de esa, como os decía, sucesión de nuevos cines que se van dando por la geografía europea, el nuevo cine alemán. Hay una fecha emblemática que siempre se cita, que es el año 1962 y un festival pequeño de cine alemán que tenía lugar en la ciudad de Oberhausen, donde se juntan un montón de cineastas jóvenes que estaban haciendo, intentando hacer sus primeros cortometrajes, haciendo algunos cortometrajes y que, como era muy típico en la época, pues redactan un manifiesto, el manifiesto de Oberhausen donde dicen el viejo cine alemán está muerto, nosotros proponemos el nuevo cine, como habían hecho, ya digo, otros muchos movimientos, ¿no? Pero más allá del carácter testimonial que manifiesto tiene, porque como todo manifiesto no pasa de ser un folio con unas cuantas proclamas, sí había una voluntad política muy clara y muy definida, una planificación estratégica que seguramente Kluge había aprendido bien a desarrollar a través de sus maestros, ¿no? Del Instituto de Investigación Social y que son capaces de llevar a la práctica aprovechando un poco las circunstancias de la época, ¿no? Las circunstancias son que la gran productora de cine alemán que había sobrevivido la guerra, el nazismo y la posguerra que era la UFA, pues estaba descomponiéndose brutalmente, su capacidad de producción estaba mermadísima, cada vez tenían menos espectadores sus productos, es decir, había un momento de crisis industrial muy claro, pero no solo eso, sino un momento de crisis creativa muy patente también, ¿no? Las producciones alemanas de la posguerra, cuando empieza, cuando puede empezar a hacerse cine de nuevo, son producciones muy miméticas del cine de Hollywood, comedias de enredo, de muy poca imaginación y que tampoco consiguen tener un gran éxito de público, ¿no? Y sobre todo, películas que obvian la inmediata, la realidad más inmediata en la que vive Alemania, ¿no? Es decir, un paisaje en ruinas y una losa de culpa y respecto al pasado histórico más inmediato, brutal, ¿no? Entonces los jóvenes realizadores del nuevo cine alemán lo que se van a plantear es dar la vuelta a eso, ponerlo patas arriba y primero reivindicar un tipo de cine distinto en cuanto a las formas y en cuanto a los contenidos también, ¿no? Poner en primer plano el pasado histórico, bajar al barro y meterse en ello, pero también renovar las formas artísticas, ¿no? Y ir a un tipo de cine de baja producción que como está pasando con la Nouvelle Vague en Francia, con el underground en Estados Unidos y que aprovechando también las evoluciones que de mano de la tecnología va teniendo equipos de cámara más ligeros, posibilidad de toma de sonido en directo, etcétera, se convierta en un cine mucho más pegado a la realidad, más pegado a la calle, más pegado a la experiencia real de la gente. Y eso es ni más ni menos que, bueno, que el origen de todos los nuevos cines, pero muy en concreto también del nuevo cine alemán y lo que trata de impulsar Oberhausen. Pero no se conforman con eso, sino que lo que hacen y sobre todo lo que distingue el nuevo cine alemán de otros es su capacidad de sentarse con los políticos en una mesa y de ser capaces de influir en las decisiones políticas. Entonces, todas esas políticas del cine que hemos conocido de subvención del cine europeo a lo largo de décadas con sus subidas y bajadas y con sus aciertos y desaciertos, en realidad quedan prefiguradas por las políticas que consiguen Kluge y compañía establecer en Alemania y que también de algún modo Malraux a través de su gobierno en Francia había intentado hacer de otra manera, pero bueno, son políticas incipientes todavía, pero que acabarán constituyendo un modelo de financiación del cine, ¿no? Con sus complicaciones, porque también la formulación original era un poco en función de taquilla, se conseguía más financiación para siguientes proyectos, pero bueno, de algún modo sí se consiguió el compromiso por ejemplo de que todos los cineastas podían producir sus primeros cortometrajes con estas subvenciones, incluso que había un poco como el derecho, la posibilidad de que una vez hechos unos cortometrajes se podía intentar hacer ya un largometraje después y esto impulsó pues brutalmente el cine alemán de la época, era un cine que pese a tener un carácter claramente vanguardista pues adquirió popularidad, la gente llenaba las salas viéndolo como todos los nuevos cines de la época, por más que cueste entenderlo retrospectivamente pues eran cineastas que llenaban las salas, también los alemanes y en esta primera generación bueno, los nombres seguramente no sonarían tanto porque aparte de Kluge, Peter Samoni y otros que firmaron el manifiesto de Oberhausen todavía no estaban los cineastas algo más jóvenes que son los que realmente llevaron el nombre del nuevo cine alemán a todas las pantallas en la década siguiente que serían Fassbinder, Herzog, Wenders, Silberberg ya estaba desde la primera generación y otros. Entonces, en definitiva, el nuevo cine alemán va a ser el momento en el que Kluge por un lado consiga comenzar a desarrollar estilísticamente su obra curiosamente en paralelo a sus relatos escritos y también será el momento en el que empezará a pensar y a reflexionar en cómo trabajar políticamente, crear estructuras políticas de posibilidad para la creación de artefactos audiovisuales. Quería poneros brevemente un trocito del primer cortometraje de Alexander Kluge, Brutalidad en Stein, que es como Brutalidad en Piedra, del año 61, producido ya bajo las condiciones de financiación de las que os he hablado y que además tiene que ver también como primer fragmento que vamos a ver, creo que es el que más tiene que ver literalmente con el marco reflexivo que en este ciclo se propone respecto a las ciudades y respecto a todas las capas de pasado acumuladas en las ciudades, en este caso a través de la arquitectura como eco del nazismo reciente todavía, en esos años 60. Ahí va. ¿Veis que el link de YouTube este que he encontrado está en portugués subtitulado, pero os hacéis una idea? Nürnberger Parteitag, el lente. ¿Veis que el link ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! Bien, os hacéis un poco una idea, escuchar en el año 61 en el contexto de Alemania al Führer a través de esa voz en off o discursos y todavía esos sonidos retumbando en esas arquitecturas vacías, pues tiene un efecto bastante chirriante y revulsivo en el espíritu alemán. Y por ahí va a ser un poco por donde van a ir trabajando. Bien, todo esto va a ir tomando cuerpo en un concepto que es especialmente importante en el trabajo de Kluge hasta hoy en día. De hecho, un concepto que atraviesa todo su trabajo desde esa iniciación con Adorno hasta ese capital de Marx que acaba de hacer estos años recientes. Y es el concepto de esfera pública, que es un concepto que él trabaja desde una perspectiva tanto filosófica y reflexiva como desde una perspectiva creativa. Y creativa en un doble sentido, tanto en los materiales audiovisuales que él elabora como creativa en el sentido de generar posibilidades de producción. Más que nadie, yo creo que Kluge en ese sentido encarna bien, tampoco me quiero meter ahí, pero simplemente es apuntarlo, la idea de lo que se podría entender hoy en día como el autor como productor de Benjamin queda mejor encarnada que ningún otro creador que yo conozca. Y en ese sentido, la generación de espacios, de posibilidad para construir esfera pública, pues es un trabajo tan creativo como su propio trabajo audiovisual o literario. Bien, el término de esfera pública es un término complejo, es un término que en la tradición alemana está trabajado al menos desde Kant, que es el primero que lo intenta definir, pero sobre todo en el contexto del siglo XX, es un libro de Habermas publicado a comienzos de los 60, se llama así Esfera Pública, y que analiza la creación histórica de ese concepto de esfera pública burguesa a lo largo de los siglos XVIII y XIX, sobre todo, a través de tres ejemplos que él fundamentalmente utiliza, que son los salones de té ingleses, los cafés parisinos y otro ámbito de este tipo en Alemania, el cómo se constituyen estos espacios de libertad, por un lado, pero de reflexión y de producción de pensamiento y de discusión y de posibilidades de generar debate en unas condiciones, digamos, democráticas. Este concepto de esfera pública, que, como digo, estudia Habermas, al fin y al cabo, otro de los filósofos formados en el ámbito de la Escuela de Frankfurt, es vital para Kluge porque él entiende que ya en los años 70, sobre todo con el trabajo con otro filósofo que es Oscar Nett, creen que este concepto debe ser ampliado en las condiciones de vida del presente que se empiezan a gestionar en nuestras sociedades de los años 60 en adelante, sobre todo ya en los 70, fundamentalmente por un hecho, y es por la presencia cada vez más importante y determinante de los grandes medios de comunicación, que van a determinar las posibilidades reales de que esas esferas públicas se gestionen, sean posibles, pero también ellos van a plantear la posibilidad de reflexionar qué otro tipo de esferas públicas podría producirse frente a esa esfera pública burguesa que en nuestras sociedades se ha convertido en algo, como digo, capitalizado por los grandes poderes industriales de los medios de comunicación, sobre todo, pero aliados también con los grandes grupos de presión político y que, por tanto, dejan poco espacio real ya a esa función original que como esfera pública tenían. Bien, son textos complejos, de gran calado filosófico, pero básicamente lo que Kluge e Inert vienen a defender en su libro, que es de comienzos de los 70, del 72, es la posibilidad de crear esferas públicas, ellos llaman en un primer momento proletarias, después las definen como esferas públicas alternativas o de producción, que se enfrenten a la idea de una esfera pública burguesa, es decir, espacios de producción de pensamiento, de debate, más allá de cómo esas esferas públicas reales, que nuestras sociedades quedan acaparadas por los grandes poderes económicos y políticos, pues den opciones de trabajo. Hay una metáfora muy interesante que Kluge utiliza en una entrevista con el filósofo Klaus Seder también en este sentido y es que hablan de las vallas. Él pone el ejemplo de las vallas que cercan una propiedad privada y cómo, de algún modo, pensar en la esfera pública en nuestra sociedad se asemeja cada vez más a un terreno acotado con vallas cada vez más altas que hacen cada vez más difícil saltarlas. Creo que no hay falta que os proponga ejemplos muy literales de vallas que van subiendo de altura en ese sentido en nuestro entorno más inmediato. Pero él, metafóricamente, con esa idea, lo que dice es que lo que hay que hacer no es intentar saltar esa valla por encima en términos de esfera pública, sino buscar pegados al suelo, en el terreno, que probablemente deja muchas irregularidades y deja huecos por los que poder colarse. De alguna forma, esta metáfora viene a representar lo que él después va a intentar hacer en términos de generación de una esfera pública alternativa en la que poder generar esos espacios de reflexión y de trabajo compartido con otros agentes culturales y políticos. Os quería enseñar brevemente. Él no aborda de forma muy abierta en su cine en la cuestión de la esfera pública porque sus películas, en ese sentido, son bastante más elípticas. La utilización de metáforas hace que aborde los problemas de manera muchas veces casi como desde el juego y desde la metáfora. Pero sí que hay un par de momentos en esta película que es en traducción al castellano. En casos es un título muy interesante para ver un poco de dónde está posicionado políticamente en ese momento Kluge. Pensad que en la Alemania en los 70 también estamos hablando de un momento extraordinariamente convulso y agitado en lo político, con la fracción del Ejército Rojo secuestrando normalmente banqueros o políticos, con una sociedad muy polarizada, con un nivel de violencia policial y de paranoia, de persecución policial muy grande. Y ellos titulan, esta película la hace con Edgar Wright, y la titulan En casos de extrema necesidad, el término medio conduce al desastre. Y lo que refleja, entre otras cosas, es el incipiente movimiento de casas ocupadas que se dan en las ciudades alemanas en esos años y algunos procesos de desalojo. Quería enseñaros aquí un fragmento, mejor este otro. Quería enseñaros aquí, el ámbro de la Iglesia, 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 de la Iglesia. ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! Bien, ¿veis el carácter de las imágenes? Muy habitualmente son de tipo documental, pero normalmente lo que hace Klug es estrategias de disrupción de esas lógicas que tradicionalmente se habían venido entendiendo como documental y ficción. Estrategias disruptivas tales como meter personajes que ya previamente ha pensado como de ficción en contextos reales, en contextos que por otro lado tienen un carácter de filmación documental y generar así ese tipo de cortocircuitos. En este caso concreto, también he encontrado un mejor ejemplo aquí para mostrar ahora mismo en YouTube, pero lo que cuenta es, entre otras cosas, el desalojo de una de estas casas. Y después, en uno de sus textos es interesante porque hay una reflexión que ya muestra el grado de complejidad, de sutileza, en el que entran Kluger respecto a esta idea de esfera pública. Porque se plantea un debate, ¿no? Cuando ellos van allí a filmar, hablan con la gente que estaba ocupando la casa y les dicen que venimos con el equipo de filmación, vamos a filmar el desalojo. Y estos están muy nerviosos porque saben que, bueno, está ya la policía afuera y les dicen, no podéis filmar, esta es nuestra experiencia, no tenéis derecho a filmarla, ¿no? Y esto hace a Kluger entrar en una reflexión muy interesante sobre hasta qué punto esa idea de la experiencia puede seguir defendiéndose bajo la lógica de la propiedad privada, ¿no? Y entra en un debate con la gente de la ocupación en ese sentido, pensando que si hablamos realmente de generar espacios compartidos, de esfera pública, que se basan en la experiencia compartida, en ningún caso podríamos estar negando el acceso o cuestionando las posibilidades de acceso de unos y otros, etc. Es una de las maneras en las que lo aborda en esta película. Bien, y vamos a ir avanzando porque si no nos va a dar tiempo de ver las pelis. Voy a entrar directamente a comentaros un poco su salto a la televisión. Él va produciendo una serie de largometrajes a lo largo de los años 70. Hay una faceta muy interesante también en el trabajo no solo ya de Kluger, sino de todos los nuevos cines, ¿no? Pero que él lo desarrolla especialmente, que es la posibilidad de producir películas colectivas, algo que se hacía bastante en producciones franco-italianas, italianas de la época y también alemanas. Y hay una en concreto, Alemania en otoño, en la que prácticamente todos los realizadores del nuevo cine alemán se juntaron para contar lo que había sido el momento álgido, ¿no? De ese clima de histeria colectiva que vivió Alemania en esa década y que fue, bueno, pues ya el asesinato de Martin Schleyer, que era el presidente de Mercedes-Benz en ese momento. O sea, casi nadie en Alemania, ¿no? Y toda la ola de represión posterior que esto generó con detenciones masivas, etcétera, y todo el clima de sospecha de quienes apoyaban supuestamente al terrorismo, etcétera, sospechosos de todos los cineastas o cualquiera que hiciera, por supuesto, cualquier manifestación que pusiera en duda las versiones oficiales, ¿no? En todo caso hicieron una película colectiva que es otra manera, también desde mi punto de vista, de ir generando ese ámbito de esfera pública desde el cine, pero que de alguna forma a finales de los 70 empezaba a quedarse ya algo viejo, ¿no? Y es ahí, en ese momento, cuando empieza Kluge a pensar en nuevas posibilidades de abrir ese concepto de esfera pública desde el audiovisual a otros terrenos, lo que le llevará, no inmediatamente, ¿no? Porque todo esto son procesos largos, como podéis imaginar, pero sí a finales de los 80, a pensar en la posibilidad de hacer un programa de televisión. Él encuentra que en el lenguaje televisivo, en esa idea de flujo ininterrumpido en la que la heterogeneidad de los materiales es brutal y en la que, de algún modo, pues, a través de fenómenos como el del zapping, ¿no? Saltamos de unas cosas a otras, se genera un tipo de lecturas distintas. Él ve ahí unas posibilidades inéditas de poder experimentar lo que de alguna manera había experimentado en su cine también, ¿no? Porque su cine, aparte de este tipo de imágenes documentales que os acabo de enseñar, tiene también momentos de imagen apropiada, de utilización de todo tipo de recursos, tanto fotográficos como de dibujos, como de esquemas, que le añade a las propias imágenes en movimiento, sonidos de todo tipo de fuentes diferentes mezclados y tomados en su cine. Entonces, piensa que en televisión quizás todo eso pudiera encontrar acomodo y, además, piensa que la televisión en ese momento de cambio, en el que los grandes grupos de comunicación también están interesados en dejar abierta la posibilidad de negociar ciertas condiciones de trabajo con plataformas de artistas, quizás también él con todo su bagaje de leyes y de hombre de leyes y tal que sobre la mesa, consigue efectivamente, bueno, funda una productora, la DCTP, y consigue un acuerdo para producir programas de carácter semanal que son emitidos por la RTL. Es decir, no estamos hablando ya de colaboración con la televisión pública, en la que ve las puertas mucho más cerradas, sino de una de las grandes cadenas de Bertelman, uno de los grandes magnates de la comunicación alemana, que yo siempre ponía el ejemplo de que es como pensar en la Tele 5 de Berlusconi de los años posteriores, bueno, la RTL en ese momento, a mí se me ha dado el caso de pedir a alguien que me grabara en aquellos tiempos, a través de satélite, una de las emisiones que iban a hacer de Kluge el lunes a las 10 de la noche, que es cuando lo emitían, acabar el programa a las 11 e inmediatamente salir un programa de variedades tipo Las Mamachicho de Tele 5 de los 90. Es decir, que estaba ahí inmerso en todo ese flujo de lo peor, pero él incrustaba su programa ahí porque de algún modo, pues bueno, también los directivos de la RTL entendían que les podía interesar tener una cierta legitimidad a través de este contacto con intelectuales y con artistas en un espacio de su cadena, que además mantenía unas cotas de audiencia bastante respetables y bueno, pues en ese sentido no les producía mayor interferencia. Y este es el gran proyecto en el que se embarca Kluge, ya os digo, desde el año 88, vuelven a ser 28 años, como decíamos al comienzo de la charla, en los que lleva haciendo semanalmente un programa de 15, de 25 y de 45 minutos, tres programas semanales ininterrumpidamente. Obviamente con un equipo detrás, en su productora, y obviamente no generando imágenes nuevas necesariamente. Es decir, gran parte de la producción televisiva de Kluge de todos estos veintitantos años ha sido el reciclaje intensivo de sus propias películas, de las películas de sus amigos, troceadas, puestas una y otra vez. Hay escenas que para él, de hecho, se convierten como en emblemáticas, y es que las va usando una y otra vez. Hay una película de los años 20, 30, que es del hundimiento del Titanic, que él utiliza como uno de sus grandes emblemas una y otra vez, pero todo esto lo hace también en el marco de todas las novedades y cambios que tecnológicamente la evolución de la televisión va teniendo desde el 88 hasta nuestros días. Con lo cual hace que todas sus ideas queden enmarcadas en lo que es realmente la televisión de cada momento. Esto tiene que ver con muchas ideas que se podrían poner ahí sobre la mesa. A mí me llama la atención que refleja una doble tensión. Por un lado, Kluge es el gran heredero de la tradición de la vanguardia modernista del siglo XX. Hemos citado a la Escuela de Frankfurt, pero si hablamos del cine, pues obviamente las fuentes de las que él bebe son todos los grandes cineastas de vanguardia, desde Einstein y Berthoff hasta sus colegas generacionales, Godard y Tola Nouvelle Vague. En fin, ese es el cine en el que él enmarca su trabajo, es decir, tradición de la vanguardia modernista, pero al mismo tiempo el grado de manipulación al que él somete a sus imágenes y a sus sonidos en estos últimos 20 años tiene todo que ver con el colás postmoderno, con la apropiación de imágenes, con el sampleado, con el robo, con estrategias creativas que venimos viendo utilizadas de diferentes maneras en un montón de ámbitos. Me da lo mismo hablar del videoarte, de grupos como Gorilla Tapes y los que hacían scratching video en los años 80, como de la Sociedad del Espectáculo de Guy Debord, que al final se basaba en un gran colás de imágenes robadas. O como han venido haciendo otros compañeros suyos de generaciones que tenían un montón de cosas aquí para enseñaros, pero sí, no acabo de contaros la historia. Sin ir más lejos, el Godard de Histoires de Cinema, que en definitiva hace lo mismo. Me llama mucho la atención hasta qué punto somos capaces de separar cuando articulamos el discurso la idea de una modernidad que se acaba y una posmodernidad que nace después, como si realmente habláramos de estrategias a veces discursivas y formales radicalmente distintas o sensiblemente distintas. Y que sin embargo, si uno observa muchas veces mirando más de cerca los productos y uno ve, compara de cerca la mentalidad de los futuristas o de los dadaístas cuando estaban componiendo sus películas en los años 20 a lo que hace Godard o lo que hace el propio Kluge estos años o lo que hace un tío que edita vídeos con técnicas de scratch en los 80, pues realmente quizás los lenguajes y las formas de apropiación de la imagen no estarían tan lejanos como a veces pretendemos. Hay una idea muy interesante también de fondo que el propio Kluge usa, quizás no expresado con esas palabras, pero que a mí me interesa especialmente, que nace en el contexto de reflexión sobre los media en los 70 y que tiene una aplicación brutal hoy en día todavía, que es la de media ecology, una ecología de los media. Es decir, más allá de pensar en términos de derechos de autor o de robo de imágenes y de sonidos, deberíamos pensar que de la misma manera que tenemos saturado de producción el mundo, el entorno biológico del planeta, tenemos saturada también esa iconosfera de la que hablaba Román Gouvern de imágenes y de sonidos, que no hemos parado de producir una y otra vez. Vivimos inmersos cada vez más en una borrachera de imágenes y quizás una actitud de ecología de los media sería precisamente la de reutilizar lo que ya existe sin necesidad de tener que crear más ruido de fondo. Y utilizar todas esas imágenes y sonidos como hace Godard. Estamos viendo aquí. Ah, no, no estamos viendo. Había puesto de fondo un poco de historias de cinema simplemente para que funcionara eso como telón de fondo que recicla toda la historia del cine como sabéis y como hace el propio Kluge, ¿no? Pero incluso mezclando de manera desjerarquizada sus propias películas con las películas de otros, con lo que sale en televisión, con lo que hacen sus colegas, de manera que se crea también una especie de palimpsesto de capas, ¿no? En las que uno puede ir buceando y buceando incansablemente. Ese es el marco en el que debería interpretarse un poco su trabajo para televisión. Miriam Hansen, y enseguida terminamos para poder ver ya sus películas, Miriam Hansen definió, intentó analizar en términos formales un poco lo que estaba haciendo Alexander Kluge en su televisión y que es aplicable también a su cine en gran medida. Y ella hablaba de algunas ideas, ¿no? Pero que, como veréis, tienen que ver con todo esto que hemos venido diciendo. Borrado de fronteras entre géneros, por un lado. Hemos visto entre documental y ficción queda totalmente borrado, pero es que incluso entre diferentes géneros que tienen que ver con el slapstick, con lo cómico, con lo serio, con la entrevista, con la ficcionalización, etc. se mezclan continuamente en su trabajo, ¿no? Pero también borrado de fronteras entre tareas y entre lo que es la jerarquización del trabajo a nivel de la producción, ¿no? Que esto es muy interesante también desde el punto de vista marxista que él va defendiendo, ¿no? Hay un borrado total ya de esas tareas a desempeñar y realmente Kluge ni siquiera son trabajos los que hace para televisión que no están firmados, no son trabajos de autor en ese sentido, sino más trabajos de equipo de su productora, ¿no? Estructuras abiertas y desjerarquizadas en cuanto al narrativo, ¿no? Como en el caso de las historias del cinema de Godard también, ¿no? En las que las reflexiones se van sucediendo, pero es difícil establecer un punto de inicio y un punto de finalización, ¿no? Sino que se van convirtiendo cada vez más y acercándose cada vez más a esa idea de flujo ininterrumpido de imágenes, ¿no? Variedad y brevedad. Variedad es obvio, brevedad muchas veces también porque se, pese a que, bueno, ahora mismo acaba de hacer Kluge una película, luego quiero decir dos palabras respecto a eso porque me parece paradójico, no ha hecho una película de casi nueve horas, pero no sé hasta qué punto hay que entenderla como una obra cerrada en sí misma, sino más bien como un todo hecho de muchos muy pequeños, ¿no? De muy pequeñas cosas, que es realmente como esas pequeñas píldoras de sentido, como cápsulas de sentido que a través del montaje va generando el propio Godard también en los historias del cinema. Y en definitiva, Miriam Hansen equipara todo esto a la idea de otro teórico norteamericano que ha reflexionado mucho sobre el cine primitivo, que es Tom Gunning, y lo que él llama el cine de atracciones. Entonces, lo que vemos al final detrás de un trabajo como el de Kluge es un intentar recuperar cierto espíritu que tenía el cine primitivo antes de quedar codificado como un gran aparato narrativo, ¿no? Tom Gunning habla de los orígenes del cine, de 1894, 1895, hasta más o menos 1906, 1907, como un momento de una enorme libertad, ¿no?, en el que había un tránsito total entre géneros, entre formatos, y que tenían mucho que ver con los modos de exhibición del propio cine en el contexto de los Nickelodeon, ¿no?, en el que formaban parte de un espectáculo de variedades. O sea, salía un trapecista, un tío hacía unos trucos de magia y después ponían una película, no se sabía muy bien cuál la que tocara, ¿no? O incluso esa película ni siquiera era un todo cerrado, acabado en sí mismo, sino que tenía efectos sonoros creados en directo, música o un speaker que hablaba por encima de ella, ¿no? Este tipo de libertad que se da en el cine entendido como parte de un teatro de variedades, del Bodeville, ¿no?, que lo vincula también a la cultura popular, y esto nos hace enlazar con la reflexión de Adorno y Jorge Imer sobre la industria cultural, ¿no?, para ver hasta qué punto lo que podían ser los prejuicios que, desde el punto de vista marxista más duro, Adorno y Jorge Imer tuvieron, ¿no?, respecto a la estricta delimitación entre alta cultura y baja cultura, en alguien como Kluge han quedado totalmente disueltos y llevados a un nuevo terreno en el que todo se mezcla y en el que Bodeville y la ópera aparecen mezclados en sus películas, ¿no?, dialogando al mismo nivel y formando parte de eso que podía ser un espectáculo de feria electrónica, que yo decía, ¿no?, espectáculo electrónico de variedades en el que ya la televisión, hoy en día ni siquiera la televisión, yo creo que ya hemos, en esa noción de espectáculo de variedades, entrado y rumpido en una nueva fase a través de, obviamente, de Internet, ¿no?, y en el nuevo estado de cosas que nadie sabemos muy bien a dónde nos llevan y cómo podemos definir ni codificar, pero que ámbitos como, por ejemplo, YouTube, yo creo que representan muy bien, ¿no?, quería acabar, a ver si tenía por aquí, quería acabar precisamente enseñándoos, esta es la película que se va a proyectar el sábado, noticias de la antigüedad ideológica, Marx e Einstein, la versión de Kluge del Capital, una versión, como decía Oyeder, que es de casi nueve horas, ahí se ha quedado por ahí algo encendido, bueno, es igual, es el flujo, pone muy bajito el sonido, por favor, bien, lo que, quería comentar dos cosas para terminar con esto, ¿no?, lo que hace Kluge en noticias de la antigüedad ideológica es retomar un viejo proyecto de Einstein, como contábamos al comienzo, Einstein, cuando acaba de montar Octubre, está en una situación de delirio absoluto entre todas las ideas que tiene en la cabeza, la cantidad de drogas que estaba tomando para sobrellevar sus migrañas y su ataque continuado, ¿no?, y su estado de nervios, y todo lo que había tenido que cortar, porque tenía miles y miles de metros de película, y al final le puse unas condiciones, unos límites muy claros para la finalización de la película, en la que tuvo que descartar muchísimo material. En ese estado de nervios ya termina Octubre, y quizás desde un punto de vista, podríamos decir, un poco delirante, piensa que su próximo gran proyecto tiene que ser, piensa en dos proyectos, o en una versión del Ulises de Joyce, o en adaptar el capital de Marx a su cine, ¿no? Y entonces, no sé muy bien, no recuerdo bien cómo, alguien le habla de la posibilidad de visitar a Joyce en Londres, y hace ese viaje, y tiene una entrevista con Joyce. Y entonces ahí es como que junta un poco las dos ideas, ¿no?, porque Joyce efectivamente había pensado algunas veces en la posibilidad de que su libro, como sabéis, el ejemplo más claro de la literatura del siglo XX, de una obra abierta, de un orden caótico, ¿no?, pero que recoge al mismo tiempo y sintetiza todo el universo, también una especie de palimpsesto lleno de citas, de apropiaciones, y de una estructura relativamente, realmente compleja. Había pensado alguna vez en la posibilidad de que eso pudiera ser adaptado al cine, y a él solo se le ocurrieran dos nombres, que era Walter Ruthman y el propio Einstein, ¿no? Entonces, se emociona, ¿no?, de que con la visita a Einstein, y este le cuenta su otro proyecto, ¿no?, la posibilidad de adaptar el capital de Marx y a ver si lo veía viable. Todo esto sucede a la semana después del crack de la bolsa en Nueva York, o sea, cuando lees la historia y el contexto en el que es imaginada, es realmente una situación delirante, ¿no? Y, bueno, y se le ocurre encargarle a Joyce que escriba el guión, que Joyce escriba el guión de adaptación del capital, y con eso hacer la película. Bueno, obviamente eso no fue a ningún lado, Einstein tomó un montón de apuntes y de notas. Hay una entrevista muy interesante en la película con una historiadora de cine que ha investigado todas las notas del propio Einstein y viendo un poco qué imaginaba, ¿no? Y a partir de ahí a Kluge se le ocurre hacer él la película. Lo que hace no tiene nada que ver ni con lo que quería hacer Einstein. Sí que tiene que ver con el capital de Marx, pero en ningún caso se puede considerar que sea una adaptación. Pero sí que es una investigación muy profunda y con toda la superficialidad de la televisión al mismo tiempo, y eso es lo interesante, de lo que son las tramas gruesas, ¿no?, del capital como el gran aparato reflexivo de nuestra contemporaneidad, ¿no?, de la condición humana, económica y cultural de los dos últimos siglos, ¿no? Y a partir de ahí lo que hace es meterlo en su trituradora y en su batería de imágenes y de sonidos, ¿no? Por eso os decía que no sé hasta qué punto es contradictorio pensar que alguien que está defendiendo formatos breves, ligeros, heterogéneos, como es Kluge en su cine, en su televisión, aborde de pronto el gran proyecto de hacer una gran película a nueve horas, que es un poco en el marco en el que la vamos a ver aquí, ¿no?, como una proyección continuada. Yo pienso que si realmente uno lo analiza con un poco más de sentido común y con una lógica en el marco de relaciones que hemos ido viendo aquí, donde tiene que verse el capital de Kluge, Einstein, Joyce y Marx, es aquí donde lo estáis viendo ahora, ¿no?, en el marco de YouTube. Este sería el marco de una esfera pública, no sé si de oposición verdaderamente, pero sí de una esfera pública en proceso, ¿no?, en una especie de esfera pública work in progress que tenemos ahora mismo entre las manos, en las que obviamente hay unas lógicas y unas dinámicas del capital brutales, una ideología política también que se deja ver por muchos sitios, pero que quizás también ofrece por la parte de abajo, ¿no?, como esa valla, ¿no?, resquicios, huecos, por los que colarse y en los que poder ver otro tipo de cosas que están no solo aquí, sino que están también aquí, ¿no? Entonces, delirante, es como el Finnegan's Wake de Joyce casi, ¿no?, los comentarios de la gente aquí en las películas de YouTube. Y, bueno, nos da la posibilidad de hacer un tipo de lectura muy diferente, ¿no?, que el de la proyección en sala, ¿no?, de forma continuada y que tiene que ver también con esa idea de nueva esfera pública que se está constituyendo. No he leído intervenciones directas de Club en relación a Internet y a las nuevas esferas públicas que se generan en el mundo digital, pero pienso que viendo un poco la manera en que él ha construido esta película y pues tiene todo su sentido, ¿no?, pensarlo así. Por tanto, ese sería el último ámbito en el que deberíamos de entender la evolución de su trabajo, en el de una difusión que buscará en la contemporaneidad cuáles son esos nuevos resquicios por los que colarse y por los que construir esfera pública con los demás. Y hasta aquí hemos llegado en esta introducción. Os invito ahora a ver los cuatro programas de televisión que hemos seleccionado de cuatro momentos distintos para, bueno, de algún modo ver un poco el abanico de posibilidades. He escogido los que he entendido que eran más visuales, dicho de una manera simplista, ¿no? Quiero decir, hay muchísimos de los programas de televisión de Kluge, que son entrevistas con personajes, entrevistas verdaderas y entrevistas falsas. Él tiene muchas entrevistas hechas con intelectuales de nuestro tiempo, sobre todo el contexto alemán, muy interesantes, pero son largas entrevistas en las que quizás con un cromakey de fondo mete todo tipo de cosas, pero mantiene en plano durante muchos minutos al entrevistado, de una manera relativamente convencional. Tiene entrevistas falsas en las que actores, amigos suyos, hacen todo tipo de personajes estrambóticos y que interpretan a, y son entrevistados en el mismo marco discursivo que se entrevista, por ejemplo, a Peter Sloterdijk o alguien así, ¿no? Un filósofo. Y luego tiene muchos trabajos que son más de montaje audiovisual, de reciclaje de imágenes, etcétera, que me parece que podían ser los más interesantes de ver en una sesión como esta. Entonces, bueno, pues procedemos a ello y están en cuatro DVDs distintos, con lo cual Proyeccionista tendrá que estar unos segundos cambiando entre unos y otros, pero serán unos segundos nada más. Gracias. 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 Gracias.